Desde el pasado lunes inició la campaña de esterilización a las mascotas. Esta actividad fue emprendida por la Asociación Canina de Pastaza, con el apoyo de la Fundación de Protección Animal del Ecuador, buscando reducir el número de mascotas que se encuentran deambulando por las calies. Para la esterilización, los propietarios deben traer a sus mascotas en ayunas y aseados. La esterilización inicia anestesiando a la mascota y una vez que el animal se encuentra en estado de sueño, se procede a operarlo. En sí, la cirugía es un proceso extremadamente rápido, de invasión mínima, una abertura de máximo 2 centímetros, se extrae el útero y los ovarios en la brevedad posible. Debemos también manifestar que el paciente recibe aquí también antibiótico, analgésico, antibiótico antiinflamatorio y aparte de eso, sale a casa el paciente después de ser dado el alta en un tiempo de una hora, media hora, una hora, dos horas, dependiendo de la respuesta individual de cada paciente, acompañada de una receta a casa, que es de un antibiótico y un analgésico, que llevan por 5 días. Recordemos que con la esterilización se obtienen varios beneficios. En primer lugar, ya no va a presentárselo, eso hace que ya no vaya a traer al macho al sitio donde está la hembra, va a prevenir el riesgo de contagio de enfermedades venéreas, que se reduce la posibilidad de adquirir enfermedades cancerígenas, principalmente en machos, se vuelve casera, está solo en casa, ya no sale, si es un tanto agresiva para mascotas que son agresivas, ayuda a reducir la agresividad, se vuelven más tranquilas, caseras, no atacan. La esterilización no tiene ningún costo y en estos dos últimos días se atenderá en el barrio Mediscal y el barrio El Dorado. Bueno, aquí no está costando nada, el propietario tiene la ventaja de que han organizado la asociación canina y es gratis. De ahí un costo normal, una clínica está bordeando los 100, 150 dólares como un costo mínimo, y llega hasta los 500 dólares dependiendo de la clínica, el hospital veterinario. Una acogida espectacular, no se ha avanzado a atender a toda la gente, nos hemos visto obligar a aumentar del cupo normal que es de 30 a 35 estamos haciendo estos días. Esta campaña ha tenido una gran acogida por parte de la ciudadanía. Varios beneficiados piden que se realice con mayor frecuencia. Para mi primera vez que les veo, de ahí sí deberían venir seguido. Deberían hacerlo más seguido. Y más que todo concientizar a los dueños para que hagan esto, ya no sigan habiendo más perros callejeros. Que nos inviten nuevamente para estar por aquí realizando nuevas campañas. Lamentablemente la fundación visita una vez al año las diferentes comunidades o sectores, o provincias, entonces hacemos una vez por año. Entonces creo que será el próximo año, si es que nos invitan, estaremos por aquí prestos para venir a trabajar nuevamente. Informo para Zonovisión, Pablo Lascano. Gracias. Gracias. Gracias.